Pues mucho me han preguntado sobre la colaboración con la artista colombiana Soraya en el disco Mundo Light del 2004 más o menos. Salva mi corazón. Es una canción que hicimos juntos, donde tuve la oportunidad de convivir con ella, de disfrutarla. Era una gran persona, una gran artista. Tuvo un éxito muy grande en crossover, en inglés, con esa canción que se llama De Repente. Y le abrió toda una gira a Sting, el cantante de Police. En fin, fue una artista muy grande y la recuerdo con mucho cariño. Desgraciadamente fue víctima del cáncer y por más que luchó durante muchos años, pues se nos fue. La perdimos y la recuerdo con mucho amor, con mucho cariño y sobre todo muy talentosa compositora y cantante.